Bueno, antes de hacer esto, yo era agente financiero, trabajaba en un banco, pero también yo era online coach, o sea, asesor de nutrición en línea y de entrenamiento, pero en línea. Nunca trabajé en lo que es el gimnasio, pero yo era asesor de nutrición y entrenamiento en línea, prácticamente haciendo mucho de lo que hago hoy en día, pero no recomendaba Herbalife. Simplemente era, le enseñaba a las personas cómo comer saludable y les recomendaba cualquier producto allá afuera de GNC o qué tal. Bueno, eso es un poco de lo que es brevemente, pero vamos a comenzar porque hoy realmente quiero compartirte muchas cosas a través de mi jornada que me ayudaron a estar donde estoy hoy en día, gracias a Dios. Entonces, lo primero es que yo soy dominicano, tengo 34 años de edad, vivo aquí en Miami. Yo llegué a Estados Unidos como buen inmigrante a través de Nueva York, ¿verdad? New York. Ahí me ofrecieron un pequeño cuarto con una prima, pero antes de llegar a los Estados Unidos, les quiero contar una historia de infancia que realmente formó parte de lo que fue mi éxito adentro de Herbalife. Y creo que si ustedes realmente escuchan esta historia, creo que será muy poderosa, que se la pueden llevar, y no solamente para ustedes, pero también para sus propias, para sus propios distribuidores. Cuando tenía como 16, 17 años de edad, tenía eso, un sueño, obviamente, como tal vez muchos de nosotros hemos soñado, en hacerme jugador de baloncesto profesional, ¿verdad? Ese era mi sueño de niñez, ¿verdad? Y la verdad que jugué bastante, practicaba mucho, jugaba incluso en deportes organizados, me iba bastante bien, personas me veían que yo tenía bastante talento. Sin embargo, tuve lo inofortuno de no tener la genética promedio para jugar baloncesto profesional. Solamente crecí a 5, 8 de estatura. Vamos a ser sinceros, no es una estatura normal para jugar baloncesto profesional. La estatura promedio ahí es como de 6, 3, 6, 4. Esas personas son súper altos. ¿Y qué pasa? Al yo no crecer a esa altura, ¿verdad? Esa estatura, muchas personas a mi alrededor me comenzaron a decir, estás perdiendo tu tiempo. Eso no es para ti. Ahí pocas personas llegan que tienen la estatura. Pocos llegan. Imagínate tú sin la estatura. Entonces, ¿qué me pasó? Luego de absorber esos comentarios que no eran nada encouraging, vamos a decir, que no me daban ánimo esos comentarios, comencé a enfrentar dificultades adentro de jugar. Porque comencé a jugar en otras categorías donde ya mis compañeros sí tenían la estatura. Y cuando tú solamente tienes 5, 8 y estás jugando en contra de personas que son 6, 3, 6, 4, 6, 5. ¡Wow! ¡Qué dificultad! Es súper difícil. O sea, no te dejan casi ni tirar el balón. Entonces, comencé a frustrarme porque comencé a enfrentar esos obstáculos. Pero como arriba de enfrentar los obstáculos ya tenía la semilla plantada que no iba a poder llegar, que iba a ser difícil, que estaba perdiendo mi tiempo. Al final, mentalmente me dejé denser. ¿Adivinen qué pasó? No jugué más. Dejé mi sueño. No volví a jugar baloncesto. No volví a practicar. Y lo dejé. Dejé el baloncesto al 100%. Y qué interesante porque uno o dos años más tarde, prendo mi televisor, me recuerdo como el día de ayer, y escucho que un muchacho se llamaba Sputty Webb, Nate Robinson, había llegado a jugar baloncesto profesional. Y él solamente tenía una estatura igual que yo, 5, 7. Incluso tenía, creo que era más bajito. 5, 7. Yo 5, 8. Y él sí había llegado a jugar baloncesto profesional. Y yo pensé en ese momento, wow. Ese señor seguramente enfrentó muchos de los retos que enfrenté yo. Seguramente tuvo amigos que le dijeron, no vas a llegar, eres muy pequeño. Pero ¿sabes qué? Ese señor dijo, no me importa. Voy a seguir hacia adelante hasta alcanzar su sueño. Les cuento esto porque no es lo que nos pasa en este tipo de negocio con Herbalife. Como nos estaba diciendo nuestro amigo Andrés. Entramos y de una tenemos los mismos familiares diciéndonos a nosotros que es muy poca la probabilidad de que nos vaya bien. Estamos perdiendo nuestro tiempo. Y después comenzamos a enfrentar algunos de los obstáculos del negocio. Que comenzamos a hablar con varias personas y nos dicen que no. Y ya comenzamos a pensar que tal vez es verdad lo que nos dijeron, que estamos perdiendo el tiempo y lo dejamos. Y nos damos por vencido. Pero hoy tengo para decirte que cuando yo me uní al negocio de Herbalife, las mismas personas que yo dejé que me robaran el sueño, estoy hablando de familiares, amistades, mamá, papá, los mismos. Fueron los mismos esta vez que me dijeron lo mismo. Ahí las probabilidades no son buenas. Vas a perder tu tiempo. Ese producto no sirve. Ese negocio no funciona. Vete a la universidad a buscar un trabajo fijo y seguro. Las mismas personas me dijeron eso. Pero gracias a que ya yo había perdido un sueño. Esta vez yo dije dos sueños no me van a robar. Ese día me decidí volver ignorante ante los comentarios de los demás y yo dije ya me robaron un sueño, pero dos sueños no me van a robar. Así que me encanta abrir esta llamada con este mensaje, porque tal vez es de los mensajes más importantes que vas a enfrentar en tu carrera de Herbalife. Incluso una vez estaba leyendo un libro del negocio de multinivel y el libro decía quizás el obstáculo más grande que enfrenta un distribuidor en el negocio de multinivel, en el negocio de Herbalife, es no dejarse robar el sueño. Y muchas veces es por el esposo, por la esposa, por los familiares que se burlan de nosotros porque creen que este negocio no es factible. Así que ten cuidadito, porque hoy yo miro mi vida, cómo vivo, el ingreso, el impacto, cómo he crecido como persona y solamente digo wow, solamente en un momento se pudo haber acabado todo. En un momento pudo haber escuchado a mamá, papá, a los familiares que se burlaban y hoy esta llamada no hubiese sido posible. En mi organización hoy tengo más de 6 mil personas, tenemos retos mensuales de cientos de clientes que se impactan, que pierden de peso, que se sienten bien, gracias a que yo no dejé que las personas robaran el sueño. Así que yo espero que después esta llamada hoy en día, una de las cosas más interesantes. Yo creo que si dejamos esta llamada aquí y el único mensaje que tú te llevas hoy es de no dejarte robar el sueño, ya ahí tienes suficiente para llevarte. Pero vamos a seguir. Cuando llegué a Estados Unidos, gracias, tuve una prima que la quiero bastante, ella me ofreció una pequeña habitación y ahí estuve roommates, compañeros de habitación. Y ahí conocí un gran muchacho aquí que se llama Pedro, un gran amigo mío. Y la verdad que le tengo tanto aprecio porque él hizo algo en mi vida que no se imagina, pero me hizo un favor tan grande que un día voy a poder contarle a él la historia incluso, no he podido. Pero él estaba compartiendo, estaba saliendo, estaba con una chica que le iba súper bien. Era una muchacha que era emprendedora y ella quería ayudarlo a él. Y como ya ustedes saben, los emprendedores están en este tema de desarrollo personal. Y ella tenía unos audios de este gran caballero que se llama Tony Robbins. Si lo han escuchado, Tony Robbins es un orador de desarrollo personal que incluso tuvo sus comienzos junto con Jim Rohn, si no lo han escuchado. Pero lo interesante de esta historia es que ella les regaló a él unos audios que se llamaba La Hora del Poder. Es unos audios para ayudarte a ser más productivo en tu vida, para crear una disciplina de productividad a través de estos audios. Entonces, ¿qué pasa? Yo era una persona que no era nada de productiva, nada de productiva. Quería comerme el mundo, pero no hacía nada que ver televisión. Entonces, ¿qué pasa? Era un 31 de diciembre y recuerdo como ayer que estábamos yo y mi amigo sentados en el cuarto viendo televisión, viendo los fuegos artificiales. Y recuerdo como el día de ayer que estábamos nosotros soñando el 31 de diciembre diciendo cosas como esta. Este va a ser el año que todo va a cambiar. Este va a ser el año que todo va a cambiar. Pero adivinen qué? Sin un plan específico de cómo las cosas van a cambiar. Solamente soñando y deseando que las cosas pasen. Así como por así. Pero ¿saben qué? Especialmente le voy a hablar a esos compañeros que están en la llamada que tienen más de 25 años. Yo creo que es a los 25 años de edad que nos damos cuenta que el éxito no nos va a llegar a la puerta. Pero antes de los 25 todavía nosotros pensamos que como que las cosas van a llegar así como que de la nada. No sé, como que esa ilusión que nos vendieron cuando éramos niños pensamos como que vamos a ser exitosos. No sabemos, pero yo creo que después de los 25 que salimos de la universidad, que tal vez algunas personas se graduaron de la universidad y se dieron cuenta que tal vez no era tan fácil como se lo pintaron conseguir un trabajo o que tal el éxito no era tan fácil como lo pintaron. Entonces, ¿qué pasa? Yo él tenía esos audios de Tony Robbins que ella le había regalado. Adivinen qué, muchachos? Nunca él lo había escuchado. Es lo más interesante de la historia. ¿Y por qué le cuento esto? Porque tal vez nosotros todos tenemos la información que necesitamos para tener éxito en cualquier área de tu vida en tus manos y tal vez ni siquiera lo hemos escuchado. Tal vez tu patrocinador te dijo hace mucho tiempo, mira, léete ese libro que te va a ayudar y tú todavía no lo has escuchado. No te imaginas que la bendición y tal vez la respuesta a la pregunta del éxito está en el material y no has llegado. Qué increíble porque hace dos o tres días estuve hablando con un primo mío que me llamó en estos días hace como tres, cuatro meses y me dice él, Tomás, este, wow, yo veo que tú tienes bastante éxito y qué tal. Recomiéndame un libro de éxito y qué tal. Yo le dije, bueno, este libro comienza aquí. Les recomendé los 12 pilares de Jim Rohn. Y adivinen qué pasó. Hace dos días estaba hablando con él y le dije, cuéntame, ¿cómo te fue con el libro? Y dice él, ah, no, no, no lo he hecho todavía. No he llegado, no lo he leído. Así somos nosotros. Muchas veces tenemos la información que necesitamos justo enfrente, pero adivina qué, no lo hacemos. Y ese día, recuerdo como el día de ayer, el 31 de diciembre, estaban los audios cogiendo polvo en frente de su televisor, abajo de su televisor. Y yo le dije a mi amigo, ¿sabes qué? Esa muchacha tiene bastante éxito y te prestó esos audios. ¿Tú me lo prestarías a mí? Dice él, sí, coge lo que no me gustaron. Eso fue un hombre ahí hablando de cosas de sentido común, diciéndome qué hacer. Ay, no, qué pereza. Y digo yo, bueno, está bien, préstamelo a mí. Yo veo qué tal. Y muchachos, cogí yo esos audios de Tony Robbins y les cuento que fue el inicio de lo que es el cambio de mi vida. Por primera vez, entendí varios conceptos que comenzaron a radicar mi pensamiento. Y entendí lo que nos dice Jim Robb, que nuestra forma de pensar, que significa nuestra filosofía, significa nuestra forma de pensar y de analizar nuestra filosofía, es lo que rige toda tu vida. Le voy a dar la primera filosofía, ¿verdad? Más importante. Que dónde tú estás hoy en día, el que más tiene que ver eres tú. Y esa es la primera filosofía del éxito que se llama tomar responsabilidad que yo no entendía. Yo, como cualquier persona común, pensaba que mi economía personal iba a cambiar cuando hubiera un gobierno mejor. Pensaba que mi economía iba a cambiar cuando, no sé, de la nada me llegara una oportunidad o que en el trabajo alguien me quiera dar una promoción. Yo pensaba que era el viejo refrán de, es quien tú conoces en la vida y esos son los que progresan. Pero cuando entendí lo que me dijo Tony Robbins, no, eres tú. Tu cuenta bancaria tiene que ver directamente contigo. Yo no, o sea, yo para mí eso me dio como un shock. Yo dije, Dios mío, eso no puede ser. Pero dije, ¿sabes qué? Déjame aplicarlo. Y les cuento que hasta este momento, como estaba diciendo Andrés, yo toda mi vida tuve un terror a todo trabajo que tenga que ver con ventas. Yo no quería estar involucrado. Así que si tú eres nuevo aquí y dices, ay, no, es que Herbalaj, es que yo no sé de ventas, es que no me gustan las ventas. Bueno, pues aquí tienes a una persona que ha llegado al top 1% de la compañía como equipo del presidente. Y adivinen qué. A mí nunca me han gustado las ventas. Le tuve terror. Incluso yo era de las personas que iba a un trabajo y yo le decía, hey, hay trabajos que donde yo no tenga que ver al cliente, donde trabaje atrás. Ese era yo. Hasta que un día entendí a través de Anthony Robbins que, como dijo Andrés, las ventas no es algo que hay que tenerle a miedo. Incluso las ventas es algo primordial para aquel que necesita o quiere tener algún tipo de economía y de éxito. En ese momento, Tony me enseñó que yo tenía que buscar la información, que yo tenía que crear habilidades, porque yo pensaba que las personas que hacían ventas eran porque eran buenos de cuna. Pero Tony me dijo, no, si tú buscas y te educas y te ocupas en crear una habilidad, lo puedes lograr. Y yo con todo el miedo del mundo, escuchen, fui y busqué en el periódico sin tener dinero y había un curso para ventas de tres días donde donde fui. Y miren, no tenía dinero, costó 500 dólares, 500 dólares, un pequeño entrenamiento de tres días para poder aprender las cosas básicas sobre generar una venta. 500 dólares. Y por qué le cuento esto? Porque wow, entramos a Herbalife, escuchen, y estamos en un sistema donde es gratis, donde nos dan entrenamiento para ayudarnos a capacitarnos, a mejorar nuestras habilidades de gratis. Un emprendimiento donde te dan tanto con una llamada como esta sin cobrarte. Allá afuera, el emprendedor que está afuera del negocio de multinivel tiene que pagar mucho para poder recibir entrenamientos como este que estamos aquí. Es difícil que una persona de éxito que haga logrado cosas se entre a una llamada como esta, compartirle su historia y cosas que pueden implementar de gratis. Eso no lo ven en el negocio tradicional. Eso es para que vean, porque aquí le estoy dando un tip a usted que me ayudó a mí a enamorarme también del negocio de multinivel. Porque en el negocio tradicional, y te estoy dando algo a ti hasta el nuevo que está aquí, que está tal vez en el momento como wow, será que este negocio vale la pena. Pero cuando yo vi todo lo que le damos a los distribuidores de gratis aquí, es increíble. Porque si tú has tenido un negocio tradicional o entiendes eso, allá afuera no proveen ese tipo de información ni ayuda a una persona. Entonces, muchachos, fui y cogí ese pequeño curso que me costó 500 dólares sin poder, porque no generaba mucho dinero. En ese entonces trabajaba en una tienda de niños. Pero con ese pequeño entrenamiento y ese pequeño diploma de tres días, no fui a la universidad, fui a prácticamente a un dealer de carros, donde vendían carros. Y le dije, hey, yo nunca he vendido nada, pero acabo de coger un curso de ventas con estas personas. Me dieron un pequeño diploma. Y bueno, me encantaría ver si ustedes tienen algunas posiciones disponibles. ¿Qué tal? Bueno, yo solamente tenía 19, 20 años de edad y el manager me dijo, sabes Tomás, aquí no contratamos a personas sin experiencia. Sin embargo, nos encanta que tú mismo tomaste la iniciativa de aprender, de buscar la información, de hacer algo, me dijo él, que la mayoría de las personas aquí ni siquiera hacen. Dice él, yo tengo vendedoras aquí que nunca han puesto de su parte para coger un curso, para mejorar sus habilidades. Y tú entendiste algo que muchas personas no entendían. Por ende, Tomás, puedes comenzar el lunes en tu nuevo trabajo. Ese fue el primer momento, muchachos, que yo entendí uno de los conceptos que hoy rigen mi vida. ¿Y cuál es ese concepto? El que dedica tiempo y invierte en aprender nuevas habilidades. Esas nuevas habilidades van a volver a llenar tu bolsillo. Por eso, mi mejor tip que yo le puedo dar a ustedes es de obsesionarte con lo que es el aprender, el desarrollo personal y crear nuevas habilidades. Aquí ven algunos de los libros que tengo, algunos porque ni me caben ahí, ok, tengo más allá, pero algunos que yo he entendido que todos los meses tengo que leer un libro nuevo para mejorar mis habilidades, para mejorar mi todo. Y eso es lo que me ha ayudado a estar aquí donde estoy hoy en día. Bueno, aquí ven la primera fotisco cuando me dieron el trabajo vendiendo carros y les cuento que ahí me fue bastante bien. Aprendí mucho acerca de ventas. Aprendí mucho acerca del rechazo. Y por eso, otra cosa que le quiero contar, una cosa importante acerca del negocio de Herbalife. nunca te compares con nadie. Aquí es tan fácil ver a otras personas que van creciendo tal vez más rápido que tú en el negocio y tú puedas pensar, wow, es que tal vez yo no soy bueno para esto. Yo llegué al equipo del presidente bastante rápido, ¿verdad? Pensarán ustedes. Llegué en tres años y medio. Pero la verdad, muchachos, que yo no llegué a presidente en tres años, porque yo estaba trabajando en las habilidades requeridas del equipo del presidente mucho antes de conocer al negocio de Herbalife. Ejemplo, yo duré tres años en ventas vendiendo carros, donde eso me enseñó a lidiar con el no, con el rechazo. Ya yo llegué a Herbalife y a mí me rebota el no, porque ya yo tenía experiencia en ventas. Sin embargo, hay muchas personas que entran a Herbalife hoy en día, no tienen ninguna experiencia con el no, no tienen ninguna experiencia. Entonces, ¿qué pasa? Tu jornada va a ser diferente a que fue la mía, porque yo ya traje unas habilidades a Herbalife. Por eso tú no puedes compararte conmigo. Y decir, wow, si no llego al equipo del presidente en tres años, entonces no soy bueno. No, es que tu jornada va a ser muy diferente. Así que si yo realmente me pongo a entender cuánto me duró a mí para llegar al equipo del presidente, ¿sabes qué? Tal vez me costó 10 años. Porque yo entré a Herbalife a los 29 y eso fue a los 20 años de edad que yo comencé a lo que es en ventas. Escuchen, tal vez me tomó 10 años o tal vez 12 años en realidad poder formarme para hacerme equipo del presidente con las habilidades y todo. Así que créeme, si te toma tres o si te toma 10, llegar al equipo del presidente, créame que va a valer la pena. Y lo que me pasó a mí, obviamente, después de salir de la escuela no jugué más baloncesto, me dejé engordar, estaba en el dealer, ahí me comencé a generar buenos ingresos, pero obviamente mi estilo de vida en cuanto a la salud estaba horrible. Hasta que un momento tomé la decisión de decir, bueno, basta ya, yo tengo que hacer algo por mí. Y les cuento, esto es lo más interesante de esta historia, porque eso nos puede pasar mucho a nosotros. Dejé de hacer las cosas que me llevaron a donde estaba. Otra cosa muy interesante que debemos de aprender todos que estamos aquí en esta llamada hoy. El desarrollo personal, el estar en esta llamada, es algo que te puede servir solamente si lo haces siempre. Si te dejas de conectar a estas llamadas, si dejas de escuchar los audios de Jim Rohn, de Mark Hughes, es como cepillarte los dientes todos los días por la mañana. Si no te cepillas un día, ¿qué tal? ¿Verdad? Eso es el desarrollo personal. Si dejas de hacerlo, puedes fácilmente recaer en los hábitos viejos. Así es este negocio. Si dejas de ir a los eventos, si te comienzas a juntar con los negativos o si te comienzas a juntar con otros distribuidores que se andan quejando porque no están bien. Mira qué pasó en estos días. En estos días, algo breve, ¿verdad? Tenía una distribuidora que se andaba quejando de todo y tenía otros distribuidores y ella comenzó a quejarse con otros distribuidores. A ellos se les pegó eso, dejaron de unirse a las llamadas de entrenamiento, adivina qué, todo el momentum que tenían se les fue. Porque dejaron de hacer las cosas que te llevaron donde tú estás. Cómo el desarrollo personal, cómo entrarse a las llamadas. Y yo les cuento, eso me pasó a mí en un momento de mi vida. Así que eso es algo importante. Hasta que, ¿saben qué? Tomé la decisión de tomar el control y comencé a comer más saludable, aprender de lo que es la nutrición. Y les cuento algo para todos aquí. Estamos en el 2021. No queda, valga la redundancia, de decirle a ustedes algo. Estamos en Herbalife Nutrición hoy en día. Hay una razón importante porque Herbalife cambió el nombre a Herbalife Nutrition. Antes era solamente Herbalife, porque antes nos enfocábamos solamente en el producto. En el 2021 es Herbalife Nutrición. Significa que tenemos que aprender a comer y a enseñar a nuestros clientes cómo comer bien para que tengan mejores resultados, más sostenibles. Pero aquí un consejo para todos, todos. Si quieres atraer más clientes a ti, comprometete más fielmente a tus propios resultados. Si quieres que tu familia te apoye, comprometete más con tus propios resultados. Sé tan comprometido que la gente diga, wow, qué compromiso. Les cuento que cuando yo comencé en este negocio, tenía un nivel de influencia. Ya las personas creían en mí, pero ¿saben por qué? Porque yo hice planes de 90 días sin comida trampa. Yo hice planes donde yo llegaba a reuniones familiares. Escuchen bien. Llegaba a reuniones familiares con mis comidas preparadas, así como la ven aquí. Y la gente decía, wow, qué compromiso. Ni siquiera Tomás comió de la comida que hicimos, porque trajo su propia comida. Imagínense ustedes el impacto que ustedes pueden crear en su círculo de influencia. Si lo invitan a una fiesta familiar y tú dices, ahora mismo estoy enfocado en un plan de 90 días y traje mi propia comida. Voy a compartir, sí, con ustedes, pero no voy a comer. ¿Qué mensaje subliminal le mandarías a toda tu familia? Dirán, wow. Pero ¿cuál es lo opuesto de esta situación? Lo opuesto es que llegas y es el que te comes todo. Lo opuesto es el que llega y te comes toda la pizza. Y tu familia dice, ok, entonces estás comiéndote la pizza con nosotros hoy y mañana eres coach de Herbalife. Y quiere que nosotros nos unamos al reto, ¿verdad? Así no funciona. Si quieres crear influencia, es con compromiso fiel a tu resultado. Mira, este negocio, una de las cosas más difíciles que enfrentamos en nuestro negocio de Herbalife se llama el compromiso a nuestra dieta. Eso es lo más difícil. Pero si tú logras entender esta área y todo el mundo aquí se compromete a bajar 10 libritas más, te aseguro que en el negocio de todo el mundo puede aumentar ese mismo 10 o 20% de producción. En serio, créeme, si bajan todo el mundo 10 libras en esta llamada, cada uno, yo creo que 10% de más de producción puedes esperar en tu negocio. Vas a atraer más clientes cuando estás comprometido. Tus propios clientes van a reordenar más porque tú le vas a dar más inspiración de resultado. Así que esto es algo que obviamente valga la redundancia, pero siempre hay que tocarlo porque mucha gente me pregunta, Tomás, el éxito y qué tal? Pero yo me comprometí a tener unos resultados más allá del promedio. Recuerdo mi primera transformación de 90 días. Saqué mis abdominales por primera vez en mi vida y eso creó un impacto increíble con todas las personas a mi alrededor. No fue fácil. Eso me costó bastante. Me costó que yo tuve que decir que no a muchas cosas, a fiestas familiares, a juntas por aquí, por allá. Tuve que no ir, hacérmela enfermo. Pero mire lo que he podido conseguir gracias a ese sacrificio. Y hoy miro para atrás y digo, ¿qué me perdí? No me perdí de nada. Hoy te invito a ti a que te pierdas dos o tres cosas en tu vida. No tienes que estar en todo. Es más, aquí el mejor ejemplo. Recuerden cuando estábamos en cuarentena con el coronavirus. El coronavirus con la cuarentena nos forzó a todos a quedarnos en casa. Y le tuviste que decir a todo el mundo porque todo el mundo tuvo que cancelar todos los planes familiares, todas las actividades, todos los cumpleaños se cancelaron. Y por eso te quedaste en casa. Entonces, ¿qué pasa? Lo que te quiero decir con esto es que ese nivel de productividad, por ejemplo, en Herbalife, fue uno de los años más productivos en 2020 de todos los tiempos. Y tú sabes por qué. El coronavirus nos impulsó muchísimo. El distribuidor no tenía nada más que hacer que estar en casa produciendo. No tenía distracciones, ni fiestas familiares, ni los domingos relax. Estaba trabajando. Incluso, qué interesante, porque recuerdo que en mi chat de negocio, los domingos parecían lunes. No se podía identificar qué día era tal. Así que esa obsesión que tú tienes que tener en un plan de 90 días va a crear influencia y unos resultados más allá. Está dispuesto a dejar dos o tres cosas. Bueno, y qué interesante, porque después de yo vender carros, yo quise cambiarme buscando Herbalife sin saber que andaba buscando Herbalife. Les cuento por qué. En el dealer, vendiendo carros, trabajaba todo el día. Y si alguien aquí ha trabajado en trabajo de ventas, tienes que estar todo el día ahí. Y también los fines de semana y también los días aferiados, trabajas en esos negocios. Y yo dije, wow, quiero convertirme o quiero buscar un trabajo donde tenga el mismo tipo de ingresos, pero con menos tiempo. Porque si tú trabajas en el banco, el banco tiene un horario mucho más flexible. Entonces, escuchen, yo andaba buscando ingresos, pero también tiempo. Y a eso les voy a invitar hoy en día a ustedes. No solamente piensen en ingresos, piensen en libertad, piensen en tiempo. Esa es la diferencia del emprendedor al empleado. Como le estaba diciendo Andrés, en esos puntos muy interesantes hoy, el empleado solamente piensa en ingresos. El emprendedor piensa en ingresos, pero también piensa en libertad, en tiempo. El emprendedor piensa, ¿cómo puede generar lo mismo o más sin tener que intercambiar mi tiempo tanto? Y el empleado solamente piensa en, bueno, si trabajo X horas me dan tantas. Y por eso la libertad al final no es lo mismo. Y qué interesante, porque como agente financiero en el banco, escuchen, ya tenía un buen trabajo. Incluso todo el mundo a mi alrededor me decía, wow, qué buen trabajo. Y aquí otra cosa que te quiero compartir acerca del negocio de Herbalife. Recuerdo cuando yo le decía, yo le decía a personas, oh, wow, soy agente financiero con el banco de Chase. Y adivinen que las personas me miraban con halago, decían, wow, qué bien, felicidades, qué buen trabajo. Pero lamentablemente, cuando nosotros somos distribuidores de Herbalife, ¿qué nos dicen? Oh, tú estás en eso. Oh, y eso funciona. Ah, ok. Te ven así como con esa carita de, ay, qué pobrecito él o ella en ese negocio tan estúpido. Una de las cosas que tienes que tener si quieres que te vaya bien en este negocio es esto. Tienes que tener el coraje para poder aguantar, escuchen bien, aguantar una falta de autoestima de personas ignorantes. Eso significa que cuando tú llegas y tú le dices a las personas, wow, eres doctor, todo el mundo te alza el autoestima. Wow, qué bien, eres doctor, qué increíble. Wow, todo el mundo te hace sentir el autoestima a mí. Cuando llegas a una misma sala, especialmente de familiares o qué tal, Herbalife, te hacen sentir con el autoestima por debajo. Oh, tú haces eso. Ah, ok, sí, ah, qué bien. Tú nada más notas la expresión de las caras de las personas. Ah, sí, ese negocio. Ah, bueno, sí, perfecto. Pero adivinen qué, muchachos, es temporario. Aguántate y ten coraje porque en el día de hoy, tal vez cuando vas comenzando, la gente no ha visto el resultado, así van a ser los comentarios. Pero créeme que en el día de mañana cuando tú trabajes fuerte y tengas otro tipo de resultado en este negocio, las personas te van a ver diferente. Ya hoy, cuando ando alrededor de mis familiares, adivina cómo es el autoestima. Wow, Tomás, equipo del presidente. Incluso hasta ellos me hacen pasar vergüenza a mí porque me andan presentando a todo el mundo como que la gente sabe que es un presidente de Herbalife. Ese es mi hermano Tom, es el equipo del presidente de Herbalife. Y yo, esa gente no sabe lo que es eso. Hoy en día, cuando ando alrededor de ellos, me ponen el autoestima por arriba. Pero quiero decirte que una de las cosas que tiene nuestro negocio que es retante y estoy contigo en ese sentimiento, es que vas a tener que aguantarte esa falta de autoestima por personas ignorantes por un tiempo determinado. Y créeme que es algo temporario. Alrededor de este tiempo que estaba trabajando en el banco, me di cuenta muchachos de mi deseo de hacerme emprendedor. Como me metí en el mundo fitness y había bajado de peso y he obtenido mis apps, sin querer queriendo, yo comencé a ayudar a personas a mi alrededor, familiares, amistades, me comenzaron a preguntar. Y yo comencé a ayudar a personas. Comencé a ayudar a personas así como mis compañeros de trabajo. Y alrededor de ese tiempo, yo comencé a generar ingresos, ayudándole a personas con su nutrición, sin Herbalife. Simplemente les recomendaba un plan de comida y les daba un seguimiento. Y por eso, muchachos, me pagaban. Me pagaban simplemente por mi servicio de darle un seguimiento al cliente y ofrecerle una guía de nutrición para enseñarles cómo comer más saludable. Pero adivinen qué, yo no generaba ingresos de la parte de los suplementos. Y la mayoría de mis clientes sí iban y compraban suplementos. Y yo no generaba prácticamente que nada. Hasta que un día que tengo una clienta que aquí la ven, que es mi sponsor, mi patrocinadora, Viviana Gómez. Y cuando ella me dice, ¿sabes, Tom? Que tú no estás ganando nada con tus clientes porque ellos van a GNC y compran. Pero aquí, si tú les recomiendas estos productos junto con tu plan nutricional, puedes comenzar ganando 25% de comisión. Y eso me abrió la mente y les cuento como dijo Andrés anteriormente, yo no era el más positivo tampoco de Herbalife. Yo, obviamente, solamente había escuchado lo negativo porque lo negativo, muchachos, es lo que más corre. Nosotros hemos hecho tantas cosas bien, tantas transformaciones positivas y una cosa negativa es lo que más da la vuelta. Así es el ser humano, es así, lamentablemente. O sea, porque es interesante, porque un ejemplo, ¿verdad? Nosotros como presidentes de Herbalife, ¿verdad? Le tenemos que mostrar nuestros ingresos a personas, ¿verdad? Por ejemplo, cuando yo me mudé a este apartamento, yo le mostré mis ingresos a la gente del banco, a la gente de que me rentaron el apartamento y ellos no dijeron nada positivo. No dijeron, oh, wow, mire, ese negocio es muy factible, funciona. Porque era algo positivo, ni siquiera lo asimilaron. Así es el ser humano. Entonces, cuando inicié con este negocio, mira, la verdad que le voy a decir algo importante acerca de patrocinadores y es que de verdad sí tenemos que tener un agradecimiento profundo por nuestros patrocinadores. Y antes de esta llamada estuve hablando con mi amiga Marta que me invitó a esta llamada. Gracias, Marta. Y Marta me estaba diciendo que en esta llamada particularmente entran muchas personas que son de su organización, pero también entran muchas personas que son de todas organizaciones, tal vez personas que hoy en día ni siquiera tienen mucho contacto con tu patrocinador, la persona que te inició en este negocio, ¿verdad? Y quizás nos sentimos que no tenemos una persona ahí con nosotros, pero les cuento que cuando nosotros iniciamos este negocio, yo iniciamos juntos también con Viviana cuando yo me uní, nuestros patrocinadores ascendentes estaban literal semi retirados en Herbalife. Literal, no tenían sistema, no tenían llamadas, no tenían grupo, no tenían juntas, nada. Y nosotros tuvimos y hoy, hoy, analizando las cosas, eso fue lo mejor que pasó, porque nos hizo independientes, nos hizo entender que teníamos que buscar la información en vez de esperar la información, nos hizo entender que si nosotros vamos a YouTube y buscamos la palabra Jim Rohn y Mark Hughes, con eso tenemos bastante para aprender. Y algo que realmente le doy gracias a mi patrocinadora Viviana es que siempre lideró con el ejemplo. Les voy a dar ese consejo a todos. Si ustedes realmente quieren crear un grupo de personas que sea productivo, es verdad lo que ese viejo consejo es verdad. Conviértete en el distribuidor que tú quieres tener. Ese consejo lo hemos escuchado muchas veces en Herbalife, pero hasta que a ti no te llegue donde te tienes que llegar ese consejo, va a ser difícil tú poder crear un grupo que te duplique a ti en este negocio. Mi primer evento que Viviana me llevó fue un fin de semana de liderazgo que por cierto estamos preparándonos para calificar al próximo fin de semana de liderazgo un grupo que te duplique a ti en este negocio. Yo sé que estamos en muchos países pero me imagino que también hay calificaciones ahora eso en todos los lugares. Y les cuento que en ese primer evento yo me senté atrás y Viviana estaba sentada en VIP. Había calificado, ¿verdad? Hoy en día si no tenemos obviamente los eventos presenciales pronto vamos a volver a eso si Dios quiere pero obviamente estaba sentada en VIP y ¿sabes cuál fue el mensaje subliminal que yo recibí ese día? ¡Wow! Me inscribí con la persona correcta. Eso me dio confianza a mí no tanto en el negocio pero que estaba con la persona correcta porque no entendía tanto de Herbalife pero siente en día que mi patrocinadora estaba sentada alante donde estaban los top del negocio. ¿Qué te quiero decir a ti? Que hasta que tú no tomes la decisión de hacerte VIP de generar un volumen más substancial no vas a poder inspirar a tu grupo a hacer más. Se te va a ser muy difícil solamente haciendo el mínimo solamente haciendo los 2500 no vas a poder duplicar el grupo hasta el día de hoy incluso reciente le dieron el pin de un millón de puntos a mi patrocinadora y yo dije ¡Wow! Yo nunca lo había puesto personalmente como una meta pero cuando vi que ella lo consiguió dije ¡Wow! Yo necesito ese pin y de verdad que me inspiró bastante. Así que te cuento que otra cosa que le quiero decir aparte de patrocinadores es esto nunca te tomes nada personal en este negocio puede ser que tú y tu patrocinador solamente son seres humanos puede haber malentendido puede haber pero tu patrocinador nunca quiere el mal para ti nunca obviamente ni le conviene hablando la gente se entiende yo siempre le digo a mis distribuidores si algún día yo digo algo o pasa algo que no te gustó vamos a hablar la gente se entiende en vez de uno ponerse bravo por un lado solo y ponerse a hablar mal de cada quien eso no es productivo ni es bueno para nadie así que te invito hoy en día que pongas a tu patrocinador como un ángel en tu vida y entiende que esa persona llegó para introducirte a una oportunidad que te puede cambiar tu vida ahora bien escuchen tu patrocinador no es el responsable total de llevarte al siguiente nivel en Herbalife la única responsabilidad de tu patrocinador es de darte tu kit de registro y tal vez de decirte mira aquí hay un sistema pero tal vez tal vez no este negocio es un negocio simple aquí hay un producto que hay que venderlo y hay un plan de marketing un plan de negocio que también tienes que aprender cómo enseñárselo a las personas eso es todo si esas son las únicas instrucciones que tú recibes de tu patrocinador es suficiente para tú llegar y quizás mientras menos te den mejor porque mi patrocinador ascendente Sherman Guillermo Luna su patrocinador simplemente lo introdujo al negocio y se fue y sin embargo él se hizo equipo del presidente en nueve meses y equipo del Sherman hoy en día ha estado entre los top 10 del mundo escuchen y su patrocinador se fue del negocio inmediatamente cuando lo registró él se quedó solo pero él entendió que aquí había que hacer dos cosas vender un producto y reclutar distribuidores así que aquí me llegaron a mi primer evento me llevó Viviana y fue un momento muy interesante en mi vida porque les cuento que cuando fui todavía no estaba convencido al 100% en hacer esto pero le doy gracias a Dios por algo solamente me tomó un evento muchachos uno uno para decidir que esto iba a ser mi vida yo te invito que no pierdas tanto tiempo en tomar la decisión no estoy hablando de hacer la decisión de estar aquí en esta llamada de hacer de medio hacer Herbalife porque yo estoy ya hoy convencido que hay dos decisiones que se toman en Herbalife una cuando tú dices que sí vas comenzando y estás como que vamos a ver que tal que no sé qué y otra cuando tú dices esto es aquí es que voy a dedicarle mi vida me voy a ser presidente sí o sí no hay otra opción esto es y yo le estoy hablando a esos que compraron el proyecto de vida que esto es yo te cuento algo una de las cosas mejores que yo pude haber hecho es eso porque no perdí tanto tiempo sabes que personas que les toma tanto tiempo llegar muchas veces es por eso porque dudan tanto de ellos mismos y del negocio que van a los eventos y todavía están como que ay no sé si será bueno suena interesante me gusta pero no sé y cuando tú tienes esas dudas adentro de ti se te hace difícil dar los pasos firmes para crecer en este negocio entonces te invito a que mientras más rápido posible tú puedas tomas la decisión de hacer este negocio al 100% y que me hizo tomar la decisión de irme full escuchar los audios y educarme acerca del negocio mi patrocinadora también Viviana me prestó este libro que se lo voy a recomendar a todos se llama el GoPro 7 pasos para convertirte en un profesional del red de mercadeo verbalize prácticamente ese libro me dio muchos tips muchos consejos de cómo crecer en el negocio de multinivel mira yo sé que aquí en esta llamada seguramente van a haber muy pocas personas que lo van a leer por eso muy pocas personas llegan al equipo del presidente porque todos tenemos la información enfrente de nosotros y pocos la aprovechamos si todo el mundo en esta llamada hiciera este libro fuera muy diferente a las cantidades de personas que llegaran al presidente acción en las cosas es la diferencia créeme ya lo tengo claro Jim Rohn nos habla de esto muchos lo pueden la mayoría no lo hace están muy preocupados en ver la última la última temporada de la casa de papel de ver películas de muchísimas otras cosas distracciones entonces miren uno de los trucos que yo implementé le voy a llamar trucos del éxito secretos del éxito para crecer más rápido adivinen qué fue aprender de los errores de los demás yo te invito hoy a que no seas de esas personas que quieres cometer tus propios errores qué pérdida de tiempo aprende de los errores de los demás a través de la lectura tú no necesitas un mentor físico tú mira en estos días me dijo un muchacho a mí me escriben a mí me escriben siempre y me dicen Tomás me encantaría que tú seas mi mentor pero qué error sería buscarte un mentor físico tienes que hacer que tus mentores sea una combinación de diferentes ideas cómprate muchos libros edúcate y así vas a tener no solamente uno pero muchos mentores de personas que han alcanzado cosas y ya han visto el camino que tienes que tomar para tomar para cometer menos errores en este negocio esto me ayudó a crecer más rápido porque en vez de yo cometer mis propios errores yo comencé a leer sobre el negocio de multinivel cómo hacerlos bien para evitar dándome los trompezones que la gente se da yo dije ay no yo no quiero perder el tiempo haciendo las cosas mal por uno dos tres cuatro años por qué no mejor leo me educo bien y practico las cosas bien de un principio para que así me tome menos llegar al equipo del presidente pero hay personas lamentablemente que esto aquí se perdieron esta lámina aquí tal vez una de las más importantes quiere querer ser más rápido a través de un conocimiento evitas errores y creces más rápido en este negocio ahora qué otro beneficio vas a adquirir a través de la lectura a través de aprender es que vas a tener una visión más clara de tu futuro sabes cuando yo vi el potencial de este negocio cuando vi el cheque de mi patrocinadora cuando vi el potencial del plan del plan de marketing yo dije wow esto es increíble pero recuerden que yo tenía un buen trabajo yo tenía un apartamento de lujo como lo ven aquí y la verdad yo no podía hacer el balai a tiempo completo porque obvio cuando uno va comenzando en este negocio al principio uno no genera mucho dinero muy poquito vamos a ser sinceros y yo tenía muchas responsabilidades mensuales porque yo tenía un trabajo cómodo que me tenía pagando muchas deudas mensuales pero cuando yo vi el potencial de este negocio dije wow yo tengo que hacer algo me puse a leer los libros escuchen y esos libros me dieron seguridad en que si yo hacía esto bien yo podía llegar Jim Rohn nos dice que cuando tú no tienes una visión clara es como caminar en un cuarto oscuro escuchen imagínate que tú estés en un cuarto apaguen todas las luces y está oscuro esto eres las personas que no conocen bien del negocio que no se saben el plan de mercadeo no tienen una visión clara y el cuarto está apagado cómo tú caminas en un cuarto con las luces apagadas te voy a decir como así porque no sabes para dónde vas si te vas a dar un golpe con algo estás al pasito pero qué tal si prenden las luces en ese cuarto cómo caminas con seguridad para dónde vas ¿verdad? ya sabes dónde dirigirte eso es caminar con visión si tú quieres tomar decisiones y hacer sacrificios fuertes para poder crecer tu negocio tu visión tiene que estar clara cuando yo vi a través de leer esos libros y mi visión clara yo tomé las decisiones fuertes para poder avanzar en este negocio llamé a mi apartamento y lo entregué yo dije no yo no necesito eso ahora llamé a mi trabajo y dejé mi trabajo y fue un sacrificio muy grande muchachos fue un sacrificio grande imagínate de ir viviendo en un apartamento de lujo tú solo a mudarte en un pequeño cuarto me mudé de un apartamento de lujo a un pequeño cuarto para iniciar mi negocio de Herbalife porque lo que yo entendí fue yo necesito reducir todos mis gastos mensuales necesito vivir como nadie quiere vivir incluso uno de los consejos más interesantes que me dieron a mí mi carrera como un señor multimillonario fue este él me dijo la razón Tomás porque la mayoría de personas nunca llegarán a un éxito éxito financiero muy grande es porque no están dispuestos ok a ganar menos para ganar más no están dispuestos a aceptar el 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 corte temporario de ingresos para abrir su propio negocio escuchen bien la mayoría de emprendedores y no estoy hablando solamente de emprendedores adentro de Herbalife estoy hablando de emprendedores allá afuera también para comenzar un negocio tradicional usualmente generan menos dinero en sus propios en sus primeros años que en el trabajo común menos es más pónganse a investigar en un en un restaurante tienes que coger un préstamo tal vez asociarte con una persona y trabajar todo el día ahí los primeros tres a cinco años esto es un emprendedor común y no se ve la ganancia después de tres a cinco años es que se comienza a ver una ganancia pero la mayoría de gente nunca va a ser emprendedor porque no está dispuesto a dormir en el suelo yo sí te pregunto a ti y tú estás dispuesto a buscar un colchoncito de aire y mudarte tal vez en unos gastos muy pequeños hay muchas cosas que podemos recoger y bueno eso se lo digo más esto va dirigido más en Estados Unidos que en Latinoamérica porque en Estados Unidos uno de los problemas más grandes que existe es que el costo de vida es más elevado y para una persona poder hacer el barai a tiempo completo tiene que hacer esto tiene que reducir mucho sus gastos para poder hacerlo si no vas a esperar mucho tiempo para hacerte a tiempo completo vas a esperar años quizás nunca lo haces en estos días me dice un amigo mío dice un distribuidor mío bueno cuando yo esté generando cinco mil dólares al mes me voy a tiempo completo yo le dije sí claro pero tal vez si te vas a tiempo completo comienza a generar cinco mil dólares al mes ¿entienden? tal vez yo creo que con esa actitud va a ser difícil que él entonces mira él quiere comprometerse con Herbalife cuando Herbalife se comprometa con él así no funciona tú tienes que comprometerte primero con el proyecto y después el proyecto te puede dar un beneficio pero no es de la otra manera hay gente que quiere que primero el negocio le demuestre que va a funcionar para después ello dar un compromiso entonces mi compromiso vino primero ahora le voy a decir algo el que quiere ser emprendedor tiene que entender yo no tenía ninguna expectativa de generar nada mira como lo vi yo yo lo vi como una carrera universitaria cuando tú te inscribes a la universidad tú sabes que los próximos cuatro años ni siquiera vas a generar nada es más y hay personas que son doctores también aquí que saben que los primeros ocho años de carrera no generas nada cuatro años más cuatro años de especialización y arriba de eso tienes que hacer algo que se llama una residencia ¿verdad? Andrés que son unos tres a cinco años como si fuera un ayudante y tampoco vas a generar dinero grande tampoco de ser doctor después que pasa todo ese proceso como de diez años es que tú comienzas a generar el dinero que te prometen de doctor escuchen los doctores son de la profesión en Estados Unidos que más dinero ganan pero ¿sabes por qué? porque ellos son los que tienen que tener la gratificación más pospuesta ellos entienden que van a pasar ocho años estudiando ganando cero y después van a comenzar a recibir alguna cosecha cuando yo entré al negocio les cuento esta fue mi mentalidad yo no voy a generar nada los primeros cinco años sí claro de poquito pero no espero hacerme presidente rápido sí claro cualquier cosa puede pasar pero mis expectativas no eran altas ahora yo sí tenía fe y hay que tener hay que ser optimista de que las cosas sí pueden pasar así que aquí le ofrezco otra otra filosofía clave de mi negocio y es esta ten fe pero no expectativas y entiende la diferencia de estas dos cosas que te acabo de mencionar si tú confundes una cosa con la otra vas a tener problemas en Herbalife fe y optimista no es expectativa el que tiene expectativas va a estar decepcionado siempre ahora si tienes fe optimista de que tus distribuidores van a hacer las cosas de que te va a ir bien perfecto optimista pero no esperes hay que tener un balance de estos dos sentimientos en Herbalife porque si tú eres optimista y también tus expectativas están allá cuando nadie te compra cuando tus distribuidores se dan por vencido vas a estar frustrado y te vas a salir de este negocio les cuento que iniciando mi negocio fue de mis momentos más emocionantes no tenía nada no estaba generando dinero y le voy a dar un pequeño consejo para aprender más del reclutamiento recuerden muchachos que al final es un negocio que el que quiere crecer a niveles altos en la compañía obvio el reclutamiento es lo que te va a ayudar y hay personas que piensan que nosotros necesitamos tener muchos ingresos o mucho éxito para comenzar a reclutar en el negocio les cuento que mi primer mes en este negocio yo recluté 16 personas en tan solo mi primer mes y le voy a decir cómo lo hizo número uno quita la atención de ti tú no tienes que tener la historia número dos apréndete bien el plan de mercadeo número tres emocionate con tu futuro y una visión clara adivina que yo le decía a las personas número cuatro sé honesto en donde tú estás esto es lo que le da más trabajo a las personas ser honesto mira como yo hacía mi presentación lo primero que yo hacía era ser honesto yo le decía mira te soy sincero esta oportunidad que te voy a compartir yo todavía no estoy generando muchos ingresos ejemplo en mi última venta pude generarme 50 dólares en un cliente que le vendí pero de aquí de mi teléfono pero si te quiero decir algo la persona que me inició a mí ella tiene una historia increíble esta es su historia este es su tipo de ingreso y déjame yo enseñarte cómo ella lo ha podido lograr y ahí le enseñaba el plan de marketing y cerraba escuchen bien quitaba el enfoque de mí a mi patrocinadora y al plan de mercadeo de Revalife la historia y cerraba honestidad y saberse el plan de mercadeo y si tú y yo hacemos esto juntos en el día de mañana podemos alcanzar grandes niveles en esta compañía tenías confianza en para dónde iba ahora si tú no te sabes el plan de marketing si no tienes una visión clara si no estás comprometido se te hace difícil reclutar personas escuchen la gente no necesita una gente que ya está generando dinero sino una gente que tiene una visión clara para dónde vas algo que le quiero agregar es esto ustedes pensarán que a nuestro nivel de equipo del presidente tal vez es más fácil reclutar personas pero no lo es es igual siempre como quiera yo tengo que hacer 10 presentaciones de negocio para lograr que una quizás dos se unan y le voy a decir por qué antes el reto era wow no tengo el estilo de vida no tengo el ingreso ahora el reto es el estilo de vida y el ingreso está demasiado elevado y la gente no me va a creer como quiera escuchen o sea de verdad ni siquiera yo puedo mostrarle a las personas el ingreso que tengo hoy en día porque ya el ingreso está a un nivel donde es literal increíble para las personas cotidianas no le cabe en la cabeza que una persona haciendo este puede ganar eso y mejor yo ni lo comparto escuchen porque tal vez ustedes pensar wow cuando llega el presidente y voy a tener ese cheque wow se lo voy a enseñar a la gente y la gente fuera de control de una vez va a querer hacer el balai mentira al revés la gente dice eso tiene que ser tú sabes que dice la gente ah sí por eso es porque tú comienzas a descalificar eso es porque tú tienes mucho verdad eso es porque ah sí por eso fue suerte seguro que tú tuviste con una gente que te encontra ah sí eso es porque tú ah eso es porque tú yo no tengo nadie de mi familia en el negocio nadie y hasta el día de hoy siempre viven descalificándose ah eso es porque tú eres bueno siempre ah eso es porque tú estás que no sé que así son así que les cuento que si comienzas a reclutar vas a comenzar a hacer algo maravilloso que es ayudar a personas con su salud pero también a entrar a este negocio a conocer ampliar su mente introducir a personas a este regalo que se llama herbalife y desarrollo personal y te vas a dar cuenta que no solamente es un negocio para generar ingresos pero que realmente vas a poder impactar la vida de las personas pero también te quiero decir algo no tengas expectativas de la gente este grupo que ven aquí fue mi primer grupo en el negocio y todas se fueron del negocio todas ninguna estuvieron reciente una de ellas volvió al negocio así que tengan fe porque en algún momento unas pueden volver pero la mayoría se fueron así que eso es parte de lo que es el negocio pero si tú buscas a suficientes personas alguien se va a quedar aquí le enseño a mi primera supervisora que se quedó fue de esas de esas primeras 16 personas que recluté se me quedó una y se me hizo equipo del presidente aquí está y una historia muy interesante de ella que le quiero contar porque es algo que van a tener todos que enfrentar en su carrera es que Herbalife obviamente es un negocio de ser consistente porque si tú no eres consistente es difícil lograr nada pero lo importante muchachos es aprender a ser fuerte y consistente a pesar de los obstáculos que puedas enfrentar en tu vida porque cualquier persona puede ser consistente cuando todo está bien en la vida pero es ser consistente cuando tienes retos familiares cuando tienes problemas en casa cuando hay miles y unas cosas cayéndote encima y todavía haces las cosas eso es ser consistente eso es lo que te va a llevar al llevar al equipo del presidente les cuento esta historia porque mi diamante y equipo del presidente en el 2020 ella se hizo equipo del presidente pero lo que muchas personas no saben es que antes de ella hacer su primer corte un mes antes de hacer su primer corte al equipo del presidente falleció su padre una muerte familiar tan cercana así tuvo ella y a pesar de eso ella trabajó más fuerte ese mes cerró más fue uno de los meses que más cerró puntos de volumen sí claro lloró se tomó unos días pero rápidamente porque no estamos diciendo que no se puede ser ser humano y sentir verdad que no todos está bien pero la diferencia de las personas que llegan lejos es aprender rápidamente pararte porque si estás llorando por mucho tiempo en este negocio nos duele tener que decirte a presidente será difícil llegar muy difícil quizás imposible si cada cosa que pasas en tu vida siempre estás diciéndole a tu patrocinador es que estoy pasando por cosas en la vida no puedo ay Dios mío es que estoy pasando por si tú eres de esas que vive diciéndole a tu patrocinador que siempre tienes un problema y por eso no estás lamentablemente mi amor con todo el amor te lo digo hay muchas posiciones para ti por el equipo del presidente no creo que será una de ellas se requiere una fuerza demasiada grande para aprender a ser consistente a pesar de los problemas cotidianos que nos vas a enfrentar en la vida y bueno ya casi culminando esta llamada pero les cuento rápidamente algunas cositas la decisión de hacerte VIP en Herbalife es lo más importante para tú poder duplicar personas que también hagan más cuando tu gente te ve con los regalos VIP sentándote ahí eso va a crear un impacto increíble en ellos y así es que vas a poder crecer en el plan de mercadeo cuando me hice equipo del GET en los primeros nueve meses fue porque yo estaba reclutando un promedio de diez personas al mes en mi primer nivel y eso fue lo que me hizo a mí a crear el momento para ser mi equipo del GET luego comencé a disfrutar de las cosas maravillosas de este negocio y créame es para que ustedes se inspiren en lo que es posible aquí todas las vacaciones que hemos podido ir recuerdo que una de las primeras veces que conocía a Marta y Andrés fue en un bus de equipo del presidente en unas vacaciones y yo dije wow Dios mío que increíble poder estar aquí y ahora son grandes amigos míos que admiro bastante y este año miren ya estamos planificados a ir a cabo y a las Bahamas totalmente pagado por Herbalife y yo quiero que ustedes se inspiren para que vean el tipo de vida que van a poder convivir aquí en Herbalife y obviamente eso son vacaciones aquí de los Estados Unidos pero me imagino que también internacional hay muchas cosas pero adivinen que nada de esto llegó hasta que yo no estuve dispuesto a dejar ir ahora mismo hay algunas bendiciones en tu vida que tal vez no te llegan porque no quieres dejar ir la que tienes yo dejé ir ese apartamento y yo dije en el día de mañana yo puedo conseguir algo mejor yo dejé ir ese trabajo y todo el mundo me dijo ay es un trabajo bueno con beneficios que no sé qué y yo no yo sé que voy a ganar menos pero en el día de mañana será mejor ese carro que ven ahí lo entregué y yo no renové otro list me quedé a pie señores mi primer año en Herbalife no tenía carro estaba a pie mi primer año y medio porque no quería tener cuotas no quería tener pagos para poder simplemente enfocarme al 100% en mi negocio pero un año y medio más tarde gracias a este negocio pude entrar al dealer y comprarme el carro de mis sueños y después obviamente me hice equipo del presidente entré al dealer de nuevo y me compré otro carro nuevo me mudé a un apartamento espectacular con una vista de sueños aquí en Miami y la verdad que todo día amanezco salgo a mi balcón y digo wow gracias por esta oportunidad por poder hacer esto y también poder brindarle a otras personas la posibilidad yo siempre le digo a mis distribuidores wow crean de verdad crean que esto es verdad yo no sé cómo decirle esto es verdad comprometanse al 100% porque sin duda alguna es increíble y no solamente lo que vas a hacer vas a hacer poder para ti también para tus seres queridos obviamente yo llevé a mi mamá las vacaciones de Hawái ella fue de las primeras que fue incrédula ella también fue de las que me dijo ay Dios mío ese negocio qué vergüenza por favor no le digas a nadie me decía mi mamá hoy en día de las más orgullosas de mí que está me llama para decirme Tomás cuándo son las próximas vacaciones de Balay porque ya yo tengo mis maletas preparadas así que ya ustedes saben que por allá la verdad pero créanme que tú tienes que saber que todo va a valer la pena no cuando te hagas equipo del presidente el compromiso tiene que venir antes cuando no tengas un centavo cuando no estés generando mucho dinero porque si tú piensas que te vas a comprometer después cuando el Balay te dé algo a ti así no es primero tú tienes que comprometerte con este negocio y después es que el negocio va a comenzar y después que vas a comenzar a disfrutar de las cosas tuve la oportunidad de ir a Singapur y a Tailandia con esta hermosa oportunidad para unos owners la verdad que es increíble también le aprovecho para decir que por primera vez en mi carrera también califiqué para mi primer bono de Mark Hughes este año en marzo así que estoy súper agradecido con eso la verdad que es increíble miren todos los que me han podido viajar en uno de los mejores hoteles en Singapur nos quedamos gracias a Aerolife y créanme que nada es posible si tú no te enamoras del proceso cada pin te va enseñando algo y tú tienes que prestar atención a lo que te está enseñando hoy que soy equipo del presidente yo digo wow lo más interesante fue el proceso y de lo que me enseñaba cada pin y tratar de obviamente aprender lo más que se pueda para llegar a tu siguiente nivel y créeme que recuerdo como el día de ayer cuando estaba sentado cuando estaba ahí en esa cocina que le dije a un muchacho que vivía ahí tírame esta foto esa fue mi primera caja de Herbalife mi primera caja que yo pedí unos productos para probarlos y yo dije no te preocupes tírame esta foto aquí en esta cocina chiquitica que vivía con cuatro personas desconocidas escuchen yo vivía con cuatro personas que ni conocía en un cuarto rentado y yo dije tírame la foto aquí porque en el día de mañana Herbalife me va a mandar otra foto y aquí le puedo enseñar mi mejor foto de transformación cuando Herbalife me mandó mi caja con el pin del equipo del presidente yo les cuento muchachos que no ha habido un mejor momento una mejor trayectoria una mejor decisión de vida que darle mi vida a esto de Herbalife ahí fuimos a la extravaganza y nos dieron el reconocimiento en tarima tú te sientes de verdad como un millón de dólares fuimos a Los Ángeles donde gracias a Herbalife nos pusieron nuestro nombre ahí en la pared de Herbalife y qué increíble poder contarles a ustedes nuevamente esta historia yo quiero terminar diciéndole que hoy puedes tomar una decisión nueva en tu vida no va a ser fácil porque yo creo que no es lo que prometemos fácil pero sí que puede valer la pena si tú te comprometes a hacer este negocio espero que ustedes hoy hayan podido coger un granito de arena que puedan aplicar en su negocio la verdad es lo único es que no te des por vencido ni loco te des por vencido ante todos los cosas que te puede enfrentar la vida ha sido un placer estar aquí con ustedes los quiero bastante y pronto nos vemos en persona no loco